La distinguida dama Macabea, doña Carlota Guayo, cumplió recientemente 90 años de edad, rodeada del cariño de sus familiares. En esta etapa de su vida, enfrenta una enfermedad que le obliga a dormir por el lapso de dos días seguidos. Pero sus hijas están al pendiente de su condición y no la abandonan nunca. Contó que para el día de su cumpleaños 90, tuvieron que esperar que se despierte y agasajarla como se merece. Mi mami cumplió 90 años este 30 de octubre. Hace cinco años se fue a operar de la tiroides y eso es lo que le tiene ahora, así delgadita. También duerme. Hace dos años comenzó ya como que le dio una hito cerebral y desde ahí ya comenzó a dormir dos días seguidos y así se despierta dos días y así pasa ahora. Doña Carlota Guayo era una mujer robusta, como evidencian las fotografías del recuerdo. Pero la enfermedad la ha forzado a perder peso, explicó su hija Ana Guadalupe. Sí, o sea, nosotros calculamos que ese día va a despertar y que día está un poquito más despierta para poder tenerle presente a ella para los cumpleaños. Y cuando ella está despierta, ella toma los medicamentos, come, con el andador va de un cuarto al otro, se va al baño, se va al mueble, se vuelve a estar en la cama, escucha Radio María, está siguiendo la misa que pasa en la Radio María, en los rosarios sigue ella. Pero eso repite bien, a veces adelanta lo que el rayo está, ¿no? Y de ahí ella no puede, o sea, responder, responder es lo que ella ahorita no puede. La tiroides es así mismo que se pone a dormir, no come, cuando ya está despierta también un día come bien y otro día entra a medias y por eso ella ya está así. En sus mejores años, Doña Carlota Aguayo, nacida en 1933, casada a los 14 años de edad, ya destacaba en la sociedad macabea con la confección de artesanías. Los mejores años viejos de Macas la organizaba ella junto con sus vecinos y se distinguió como señora macabea en años pasados, recordó su hija. Cuando estaba bien durita, todavía participaba en los bailecitos, cada 29 de mayo desfilaba, siempre era, le gustaba colaborar bastante. Y le gustaba estar en ese grupo de integración macabea, en los años viejos colaboraba, trabajaba, estaba ahí animando a que hagan, qué está de hacer, ella estaba de cabeza para que todos colaboren, todos están, que trabajen para sacar el año, o sea, lo que se tenía que hacer. Doña Carlota es poseedora también de un conocimiento de la gastronomía macabea con una sazón inconfundible, apetecida por propios y extraños. Sí, como que así le gustaba a ella hacer la carne sudada, hacer los ayampacos, la sopita de novios que decía, eso le gustaba hacer. La guayucita, la guayucita, la yuca, frita, cocinada. Ella supo hacer de una, o sea, ella siempre nos ha dicho a nosotros, decía de que ella ha aprendido a eso, cuando que le contrataban, ella le mandaba a la mamá a ayudar a otras personas en otros hogares. Entonces, ahí ella venía aprendiendo a hacer del aliñito, ese aliño que ella aprendió mucho y todavía nosotros tenemos eso. Esa acogida puede ser por el aliñito que ella supo hacer, más la guayucita, la yuca, creo que eso es lo más, la carne, la carne bien cocinadita, que sea suavecita, eso, la sopita de novios, la yampaco, queso, y creo que es más apetecida. Recordó que con el grupo Integración Macabea había viajado a los Estados Unidos mientras gozaba de fortaleza. Con Integración Macabea, para presentar un bailecito de macas. Ana Guadalupe Zavada concluyó con estas palabras. A veces les de que están pendientes, viéndole a veces en las fotitos de mi mami, que le aprecian a ella por ser siempre con esa carisma que ha tenido para con toda la gente. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. ¡Gracias!